Llegó a Medellín luego de conseguir podio este fin de semana en Alabama, Estados Unidos. Tomás está en los primeros lugares de la tabla general y espera mantenerlo. Ya son dos podios en el campeonato AMA Super Sport los que ha logrado Tomás Puerta en esta temporada. En California y la más reciente en Alabama, el piloto antioqueño fue tercero. La meta es ganar carreras y pelear por el campeonato. En este momento voy de tercero en el campeonato. Todavía faltan tres, cuatro carreras de mi campeonato, seis en general. Entonces yo creo que la meta es ir mejorando y empezar a ganar carreras. En Alabama se disputó la sexta válida del año. Allí el piloto antioqueño fue tercero. Y además en un test que se corrió en Nueva Orleans, Tomás hizo el recorrido en un minuto y 45 segundos con el registro del mejor segundo tiempo. El año pasado éramos cuatro o cinco pilotos peleando por la punta de la carrera. Ya este año hay carreras que hemos ido ocho, nueve. Ya hay marcas como metiéndole más apoyo a esta categoría en el 2002. Entonces yo creo que la carrera mejoraba mucho para todos los pilotos, pero también las carreras están más difíciles. La próxima válida será en Ohio del 13 al 15 de julio. La idea es volver a figurar en el podio para mantenerse en el tercer puesto de la general y apuntarle al título este año nuevamente. El doble campeón de la carrera.